¿Qué le pasa a Irán? No busques en otra parte, ni confíes en tu suerte. ¡Se me metió el animal, producción! Acércate al absurdo y encuentra instantes de pasión. Momentos inesperados. ¡A mí, pero a mi padre no! Gente simpática. Celebridades. En fin, el delirio de Eugenio. ¡Farible, farible! XH Derbez. Esta noche a las 9.30, 8.30 Centro, por Galavisión.